Oysi Oysi Oysji Pamme, papi Oysi Oysi papi ven para mas chichi papi ven para mas chichi papi ven para mas chichi Oysi Oysi Ah O EZ Mami ven que es medio party Damos las luces tu pa venir Dile a tu mareo que se esten tranqui Que soy una naca en el menchiche Ay sí, dale ven que yo estoy paying Traje una faldita en phanty, dime si voy o tú va buddy Ya tú es RULA y la quiero ausente Ayy, sabés que tú, tú quieres de esto Que te choques de esto y te la saques todas Si, pero dónde está, por buscarte todo Que me dio pa' ti, por chocarte toda Ay, hoy sí, papi, vez, hoy sí Papi, ven, vamos en el chichi Pacito en ¡Vamo sin chiche! Oye, destruyelo, oye Ay, esto es lo miel Ay, destruyelo, oye La perversa